Jornada de transición y de moderadas subidas en las bolsas europeas. El IBEX 35 que ha arrancado el día con caídas se ha dado la vuelta a medida que se daba la vuelta Inditex que comenzaba la sesión con caídas de más del 1%. Inditex pasaba positivo, el IBEX 35 también y ahora sube un 0,4% el selectivo español y cotiza por encima de los 10.300 y relativamente cerca de los 10.400 que superó ayer en intradía. Dentro del IBEX tenemos que destacar a Siemens Gamesa, la compañía lleva dos días ayer y hoy publicando comunicados antes de la apertura tal vez tratando de que no haya esas caídas tan fuertes en sus títulos, tal vez tratando de frenar en cierta medida esta sangría que está sufriendo Gamesa, Siemens Gamesa que desde julio, desde principios de julio ha caído un 40%, ahora está subiendo alrededor de un 1%. En el lado positivo también están grandes valores como BVA, Santander o Repsol y todos ellos están soportando hoy al IBEX 35 que como les decimos sube moderadamente. Los inversores están ya muy pendientes de la Reserva Federal, hoy ha comenzado la reunión de dos días cuyas conclusiones se conocerán mañana a las 8 de la tarde, se publica el comunicado y a partir de las 8 y media habla Janet Yellen, también dará a la Reserva Federal previsiones económicas. Hay una brecha abierta entre lo que estiman los expertos, están los que creen que la Reserva Federal va a dejar una puerta más que abierta a una nueva subida de tipos en diciembre conforme a sus planes de tres subidas de tipos en el año y están los que creen que la debilidad de la inflación, el impacto económico de Harvey Irma de los huracanes y también la situación concreta que está atravesando la FED con la inminente salida de Janet Yellen de la presidencia va a hacer que el Banco Central no toque de nuevo los tipos de interés. En cualquier caso lo que sí que está claro es que la FED ya anunciará que en octubre comenzará con su plan de reducir el balance. Habrá que ver qué impacto tiene mañana en las bolsas estadounidenses esta decisión de la FED y habrá que ver el impacto de pasado mañana. La decisión de la FED que es la cita clave de esta semana sin ninguna duda y la segunda cita clave serán esas elecciones en Alemania del domingo. En cuanto a otros aspectos la agenda macro de hoy ha estado bastante tranquila y los futuros estadounidenses vienen ahora con subidas del 0,1% de media. Gracias. 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 Gracias.